Con la intención de concretar la construcción de un centro oncológico para Calama, es que varias autoridades se reunieron para conversar y establecer los recursos necesarios para la edificación de este establecimiento, que reviste de una gran importancia para la ciudad y su gente. En la instancia, además, se manifestó la necesidad de incorporar un equipo de unidad en el centro de salud y disponer de profesionales exclusivos para prevención y pesquisas. Sumado también a que se solicitó acceder a proyectos para comprometer financiamiento que permita ampliar coberturas, tener una mayor optimización en los tiempos de respuesta, disposición de un bus exclusivo para trasladar usuarios a terapias en Antofagasta y un equipo psicosocial para apoyar a la familia tras el diagnóstico, el proceso y el duelo de un paciente. Tenemos las tasas de mortalidad más grandes de cáncer y eso en parte se puede explicar por el quehacer que tenemos en esta región, que levanta muchos metales pesados y que van afectando a la población de las personas, especialmente en Calama. Por eso es que hemos recibido al Movimiento Ciudadano de Calama para ir conversando qué estrategias vamos a hacer para enfrentar, para anticiparnos a esta gran cantidad de muertes por cáncer. Nosotros creemos que tenemos que tener un enfoque preventivo, detectar anticipadamente el cáncer cuando se puede tratar, en los niveles 1 y 2. Y esto pasa por un enfoque distinto del tratamiento. Estamos agradecidos de esta visita, vamos a trabajar con ellos, vamos a generar planes de toma preventiva de exámenes para que detectemos el cáncer anticipadamente y para que así vayamos dando certeza de que en esta región nos vamos a cuidar unos con otros. Vamos a tener este compromiso con Calama, con el alcalde de Calama y el Movimiento Ciudadano de hacer las inversiones que sean necesarias para ir generando una política preventiva del cáncer en toda nuestra región. La instancia fue altamente valorada por los vecinos de Calama, quienes destacaron el apoyo de las autoridades, pero resaltaron que estos logros son gracias a las personas de cada ciudad. Porque no hemos acostumbrado que en nuestro país los adelantos, los avances, las soluciones de la ciudadanía se logran a través de los movimientos, porque tenemos tanto tiempo con esta situación y no hemos sido capaces de solucionarla. No es posible que en Calama, que esté inmersa en el centro prácticamente, ¿cierto?, de los yacimientos mineros y nos esté atacando la polución, este tema no sea con una visión de solucionarla. No es posible que Calama y a los loinos, ¿cierto?, nos esté atacando este flagelo que es el cáncer y las autoridades prácticamente no se inmuten. Por eso agradecemos al gobernador, agradecemos al alcalde, ¿cierto?, que nos han dado este tremendo apoyo, porque ello no es solamente un mensaje, sino que hemos visto que a través de lo que están haciendo, ¿cierto?, hay cosas concretas. Queremos ver mucho más allá, queremos ver a las autoridades nacionales, tenemos un compromiso incluso. No podemos olvidar que el actual presidente, ¿cierto?, de la nación, también tomó el tema del cáncer de Calama como un flagelo. De este modo, las demandas sociales están tomando fuerza en el gobierno, tanto regional como central, ya que esto fue agendado por el presidente Boric como una prioridad en su programa de gobierno.